Voy a plantar un corrido Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resulto Tu madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos los saludaron Como personas de honor Se dijeron los Martínez Cayó a la red este león Como a las tres de la tarde Dios principió la cuestión Cuando con pistola en mano Alian Bailón lo casó Onesimón su compadre Vilmente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que se encerraba un misterio Porque al matar a un compadre Quiero ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito de traba Que era un gallazo muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Que el gobierno respetaba un misterio Que el gobierno respetaba un misterio Verde al infinito de traba